Buenas amigos del canal, soy Animaque, para la gente que aún no me conozca y bueno, hoy os tengo una guía que muchos jugadores me han pedido y es la de Cazadín, el cazador del vacío. Antes de empezar, voy a explicar como hago las guías, para la gente que aún no me conoce bien, quiero explicar como la hago. Lo primero, explico las habilidades, luego explico la secuencia de habilidades y por último explico el equipamiento. Lo primero es su pasiva, piedra del vacío. Cazadín sufre un 15% menos de daño mágico y lo va a transformar en base de ataque adicional. Esto nos viene muy bien para cuando tengamos la W que carga más maná. Ahora tenemos la habilidad de la Q, esfera vacía. Cazadín dispara una bola de color morado que cuando le fijimos al enemigo daño mágico y lo silenciamos por un breve periodo de tiempo. Esta habilidad sirve para contrarrestar a cualquier mago porque Cazadín está especializado en estar en medio para contrarrestar a cualquier mago que se lo ponga. Ahora tenemos la Cuchilla Infernal. Como pasiva, hace que nuestro ataque básico lo estara en maná. Además, cuando pegamos a un campeón enemigo, restauramos el triple de maná. Cuando lo activamos, lo ataque básico de Cazadín significa daño mágico adicional. Ahora tenemos la habilidad E, pulso de fuerza. Esta habilidad es una especie de ataque en cono que debe de ir cargándose por habilidades de su alrededor. Es decir, cada vez que un enemigo lanza una habilidad o un jugador, se irá cargando. Necesitamos 6 cargas para poder lanzar el hechizo. Cuando lo lanzamos, infligimos mucho daño y además reutilizamos a los enemigos que se encuentren en el cono enfrente nuestra. Esta habilidad viene muy bien cuando saltamos, le lanzamos la bola y le pegamos con el cono. Ahora tenemos la definitiva, Camino Roto. Lo que hace Cazadín es que da un salto, se transporta, infligiendo daño mágico a los enemigos que han caído encima. Además, Camino Roto puede usarse durante un corto periodo de tiempo, pero cada vez que lo usemos sin que se quite el penalizador, entre comillas vamos a decir penalizador, consume maná adicional, pero infligimos daño extra. Tenemos que tener en cuenta que el combo de Cazadín es saltar con Camino Roto, tirar la bola y tirar la E para ralentizar a los enemigos y hacer un daño en área o podemos saltar, ralentizar y silenciar con la bola. Ahora voy a explicar las secuencias de habilidades. Empezaremos a nivel 1 con Esfera Vacía para silenciar nuestro objetivo y mantenernos en línea. A nivel 2 subiremos Pulso de la Fuerza y va a ser lo que más vamos a priorizar para poder hacer más daño en área a nuestros objetivos y además de ralentizarlo más. A nivel 3 subiremos de nuevo Esfera Vacía y podemos hacer lo siguiente. Si a nivel 4 podemos decidir subir a Cuchilla Infernal porque si tenemos problema de maná nos ayudará a cargarlo mientras la agiteamos o podemos pasar del tema y seguir con el Pulso de la Fuerza. Yo personalmente suelo jugar según la situación, pero más veces suelo usar el Pulso de la Fuerza, pero en caso de que te caiga en problema de maná puedes usar la Cuchilla Infernal. Luego, como siempre, respetaremos la subida de la definitiva. Aquí tenemos la Build, ¿de acuerdo? Empezaremos con Bota de Velocidad y Pociones de Vida. ¿Por qué esto? La Bota de Velocidad nos sirve muy bien para aguantar la supervivencia con el movimiento y las Pociones de Vida nos ayudarán a mantenernos en la línea. Luego, lo primero que pillaremos será la Bala de las Edades porque, como sabéis, cada vez que subimos un nivel regeneramos vida y maná en un pequeño porcentaje y esto hace que nos aumenten la supervivencia. Además, como sabéis, la Bala de las Edades se va cargando y va obteniendo poder de habilidad más un poder de habilidad adicional por cada tiempo que vaya pasando. La Bota que vamos a pillar ahora será la Bota de Hechicero. Como sabéis, la Bota de Hechicero nos viene muy bien por su penetración mágica que esto hará que nuestros hechizos sean aún más dañinos. Ahora, haremos el objeto más importante de los magos, la Gorra Mortal de Baski. ¿Por qué es tan importante? Como sabéis, nos da muchísimo poder de habilidad y además tenemos una única pasiva que aumenta el 30% de nuestro poder de habilidad total. Esto viene muy bien para producir contra nuestros enemigos un mayor impacto. Ahora, viene un gran dilema. ¿Podríamos hacer el bastón del vacío para aumentar nuestra penetración mágica y hacer más daño? Esto es más situacional. Yo personalmente recomiendo el bastón del vacío para cuando tiremos nuestro pulso de la fuerza, es decir, la E, ralentizaremos a los enemigos y haremos un daño bestial. Pero también podemos hacer una perdición del Lich para, cada vez que saltemos o activemos una habilidad, pegar con un auto-attack más fuerte. Pero yo personalmente recomiendo un bastón del vacío. Si en caso de que tengamos problemas en las batallas, podríamos hacer un velo de la edad de la muerte. Como sabéis, nos da vida, nos da mana y aparte de eso nos da un escudo que nos defiende de la siguiente habilidad tañina de cualquier campeón objetivo. Como estaréis viendo, falta más de estos objetos. Pero estos dos últimos objetos suelen ser más situacionales. Como he dicho anteriormente, podríamos hacer una perdición del Lich o también podríamos hacer los reloj de arena para cuando seamos el foco del enemigo, nos transformaríamos en reloj y podríamos saltar para salvarnos después de ellos. Pero, como voy a decir lo mismo, es muy situacional. Por ejemplo, un objeto que no recomiendo para nada con Kasadin es el centro de que está de Relay. ¿Por qué? Solamente tenemos un hechizo que ataca un objetivo y uno que ataca en área que ya ralentiza. Entonces perdemos bastante si no compramos el centro de que está de Relay. Como veis, los objetos son situacionales, pero os recomendaría después del velo que os hicierais una perdición del Lich y si que eso, o una tenaza de muerte india o, como he dicho anteriormente, un reloj de arena. Bueno amigos del canal, espero que haya gustado esta guía de Kasadin y como siempre la runa y la maestría están en la descripción. Y bueno, como siempre es un gusto y un placer hacer guías para vosotros. Y bueno, espero que comentéis, que deis vuestros aportes y muchísimas gracias y un saludo.